Lo quiere mucho. A ver, sí. En algunos proyectos actorales, Ariadne Díaz ha presumido su faceta como cantante, la cual podría ser retomada próximamente. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. La verdad es que de repente no me acuerdo de lo mucho que disfruto cantar hasta que me vuelvo a enfrentar a ello. Canté en Muchachitas, canté en Estela Carrillo y esta vez fue muy especial porque esta vez, bueno, Ron me invitó a que escribiéramos esta canción juntos, junto con el grupo Coctel y se volvió pues muy especial. Pues estoy preparando algo. Estoy preparando algo que se quedó un poco en pausa porque empecé la novela, porque lo había empezado antes y pues ahora que hemos terminado ya con esto, hacía falta la presentación y todas las entrevistas que vienen en los días próximos, pero una vez acabando eso ya tengo tiempo libre para continuar. Pero... No te quiero contar nada. ¿Tú a título personal crees que seas una buena cantante? A título personal creo que soy una persona sumamente comprometida con lo que hago. Yo tomo clases de canto, de piano, de ballet, toda mi vida soy bailarina profesional. Entonces, si justamente no lo hice antes es porque me parece que hay que tenerle respeto a las cosas que uno hace, porque creo que también por eso se ha devaluado mucho el que alguien cante y se lance a actuar o viceversa, actúa y se lance a cantar. De repente, pues también hemos tenido el caso de compañeros que son cantantes y luego actúan y es de... No, entonces yo dije, si ese va a ser mi plan, te tienes que volcar en clases de solfeo, de piano, de música, de baile, de todas estas cosas para poder dar una propuesta que sea atractiva, que no sea mediocre, que sea algo interesante y ya lo demás pues lo decide la gente, pero al menos lo que está en mis manos, pues voy a hacer lo mejor que puedo hacer. Incluso opinó sobre la reciente reunión que hubo entre colegas, Shakira, Dana, Belinda, Kenya Oz, Lele Pons, entre otras, fuera del ego y la envidia. En lugar de vernos como competencia, nos empecemos a ver como aliadas, como gente que nos puede sumar. A mí me parece eso maravilloso, era algo que en los 80s, 90s no se veía, era de rivales, todas eran rivales, y si ya sacó ella eso, entonces yo saco el otro. Y que acá haya colaboraciones para poderse sumar, me parece que es un progreso muy grande para nosotras como mujeres. Finalmente, Ariadne habló sobre la química que tuvo con su expareja José Rón en el melodrama Papás por Conveniencia. Entre ambos existe una gran amistad, la cual la han involucrado con su esposo, Marcos Ornelas. Sí, pues es muy fácil, o sea, es muy fácil. Realmente es que Ronnie y yo fuimos amigos mucho tiempo, fuimos novios un ratito y luego volvimos a ser amigos mucho tiempo, fuimos vecinos también. Entonces es fácil, cuando la gente tiene educación, cuando la gente tiene un cariño de por medio, cuando la gente es profesional, pues no tendría por qué haber nada malo, al contrario, yo les decía, yo soy una persona que soy muy ansiosa, soy muy nerviosa, solo Dios sabe por qué me dedico a esto. Les sigo deseando un Marcos en su vida, que se llame de otra forma, que no sea el mío, pero sí, les sigo deseando un Marcos en su vida. Les sigo deseando un amor bonito, y a lo que me refiero con un Marcos en su vida, es un hombre que no tenga reparo en verte triunfar, sobresalir, ganar más, ganar menos, verte más guapa, atractiva, que suba yo una foto así en bikini, traje de baño, lo que sea, y que sea de qué guapa te ves, o sea, que no haya esta cosa de chin, mi pareja se va a enojar, chin, lo que sea, que tengan una pareja que realmente las haga sentir libres. Lo dejaba de seguir, porque como nos mandamos tantos reels y tonteras todo el día, pues por supuesto que el algoritmo me lo enseña todo el tiempo. Y ahorita no te quiero ver, lo dejaba de seguir. Pero la realidad es que con todo el borlota que se hizo, dije, ay no, pues le voy a esconder los zapatos, o otra cosa voy a hacer para desquitarme, porque ya. Sí, o sea, nada más que también me hace pensar, guau, ¿quién está en su casa? Metiéndose a ver quién sigue a quién. Ay, hoy no lo sigue, haga la nota que ya se divorciaron, se pararon. Y por otro lado me hace pensar, qué tan enclenque la gente cree que las relaciones son, como que para qué, porque uno deja de seguir a su pareja, te está separando. Bueno, yo creo que si nos separáramos, yo no lo dejaba de seguir. Ahí les hablan. Ay, muy asegúntate. Muy asegúntate de eso. O sea, es que la teoría, la teoría de ustedes tres, es que si se dejan de seguir, es que están mal. En estos tiempos yo creo que sí, y se ha comprobado en muchos casos. Yo también creo que sí significa algo. O sea, porque puedes esconder a la persona y listo, y no ver las publicaciones. A lo mejor no sabía hacer esa parte, tampoco creo que sea decisivo, como ella lo explicaba más bien, fue una pelea del momento, más que un mesquito, ay, no, este tal, fue una pelea del momento. Ahora, aquí la pregunta medular de todo esto es, ¿para qué se besaron? Frente a toda la prensa. Para crear esto. Por chamba. Pues porque es el romance de la novela, de este producto que presentan, es la pareja que van a ser. Entonces, pues tienen que tener la química, tiene que vender, que es la pareja que se conocen de músicos, y que van a, o sea, como siempre la cerró, y ahí nos tienen hablando de eso, que era lo fuerte. Además, ¿qué besos tan sabrositos? Porque fueron varios y muy buenos. Exacto, y pues ya, me parece un buen truquito publicitario. Muy bien. Felicidades. Muy bien. Oigan, lo que no fue truco, ay, qué fuerte ha sido para Rodrigo Cachero este tormentoso divorcio que tuvo con Adianés Hernández, quien ya, por cierto, pues se celebró recientemente. ¡Suscríbete al canal!